hola amigos están viendo ocarina owl donde vas para vídeos para la ocarina de 12 y 6 agujeros en este vídeo vamos a abrir la ocarina de luz de songbird ocarina vamos a empezar ah Gracias por ver el video. Esta es la ocarina sinestesia, ocarina de luz, de Sunbird Ocarina. Se ve muy muy padre, muy chida. Me gusta mucho que viene con un librito aquí. Vamos a ver que tiene este libro. Les muestro aquí en la cámara. Este libro tiene las posiciones de la ocarina. Tiene unas cuantas tablaturas y canciones. Y se me hace que eso es todo. También vino con este sticker que dice Sunbird Ocarina. Vino también con este cargador. Supongo que este cargador carga la batería que produce la luz en la ocarina. Así que vamos a ver cómo se hace eso. Aquí vienen instrucciones para el cargador. Lo único que tienes que hacer es cargarlo y conectarlo a la ocarina. Este es el cargador. La ocarina viene en un estuche, el café. Y con este estuche café, la ocarina nos deja, pues, ustedes conocen, tener un poquito de flexibilidad. Miren. Este es el estuche de la ocarina. Y así se ve. Se ve una ocarina muy bonito con un terminado muy peculiar. La ocarina está afinada en la clave de Sol. O sea que cada vez que cubro todos los agujeros para tocar la nota Do, va a sonar la nota Sol. Y fíjense, vamos a ver cómo suena ahorita. Vamos a hacer una prueba de sonido. Vamos a hacer una prueba de sonido. Vamos a hacer una prueba de sonido. Bueno, ya que regresamos y pudimos ver una prueba de sonido con la batería cargada en un cuarto oscuro, Simplemente les quiero decir unas cuantas cosas sobre esta ocarina. Me gusta mucho. Es muy bonita. Es un poquito cariñosa. Quiero decir que es un poquito cara. Pero me gustó. Y fue... Es una ocarina bonita por el estético de ocarina de luz. Tiene sinestesia que significa cuando uno escucha un tono y ve un color. Déjame un comentario si has tenido una experiencia con sinestesia o si tú tienes sinestesia. Es una condición muy rara que afecta a muy poca gente, pero es cuando una gente escucha un tono y puede ver un color. Bueno amigos, ya que hice el unboxing de la ocarina de luz, que me gustó mucho, Les tengo que dejar una recomendación para esta ocarina. Esta ocarina se la recomiendo a una persona que ya sabe tocar ocarina. O una persona que ya ha tenido ocarina por bastante tiempo. El tono es bonito, pero no es una ocarina que uno tomaría en un concierto. Es una ocarina que uno tomaría para hacer un video. O es una ocarina que uno tomaría y tocaría para tocar en ambiente solo. No es una ocarina que sonaría muy fuerte o que proyectaría mucho. Y es una ocarina muy especial porque tiene luces que representan cada tono. Esta ocarina se la recomiendo a una persona que ya ha tenido experiencia con ocarinas. Porque cuando uno toca este tipo de ocarina, es un poco diferente a otras ocarinas. Los dedos van en lugares diferentes. Por ejemplo, la mano derecha usualmente va más o menos como por aquí. Pero en esta ocarina, el ángulo es un poquito diferente y es un poquito más difícil de tocar. También la manera en donde está el soplas es bastante diferente aquí esta parte porque no sale de manera así donde usualmente están las ocarinas. Sale pues del otro lado que es un poquito diferente. Esta ocarina me gusta mucho y sí se lo recomiendo a la gente que quiere añadir una ocarina única a su colección. Bueno, con todo eso dicho y hecho, mis amigos, les quería invitar a un evento muy especial. Voy a regalar la ocarina soprano de plástico de STL. Esta ocarina es muy hermosa y es perfecta para una persona que es principiante o que quiere adquirir una ocarina soprano C o soprano 2. Gracias.